...sobre la endeble respuesta de Mitrano. Buena izquierda de Velasco está mal. Y a la lona, el puntano. Tremendo gancho de izquierda de Velasco. La cuenta. Y out. Ahí luego campeón sudamericano, Juan José Pitbull Velasco. Se consagra monarca de los 63.500. Knockout 5 ante Leonardo Mitrano. Que se quejó ante el árbitro porque venció la cuenta a medio segundo de finalizada. Pero me parece que no tenía mucho asunto. Lo conmovió Velasco. La categoría Welter Juniors. A todos mis compañeros que me ayudaron. A mi preparador físico. A toda la gente que está atrás de todo este gran trabajo. Gracias a todos. ¡Ay, la puta! No, no, no. No, no, no. Decíamos, la categoría Welter Juniors. Recupera. A un elemento muy importante como lo es. Juan Velasco, ahí está el cordobés. Carlos Tello. Feliz.